Muy buenas y bienvenidos a esta capacitación sobre la clasificación de cultivos con imágenes de radar de apertura sintética e imágenes ópticas. Les habla Erika Podest, científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA e instructora del programa ARCET. La sesión de hoy es la cuarta sesión de esta capacitación y la segunda parte de una guía operacional para el mapeo de cultivos. El material de hoy fue armado por Teresa Roth del Centro del Servicio de Investigación y Apoyo al Usuario, también conocido como RUSS, de Copernicus, de la Agencia Espacial Europea, y por la doctora Laura Dingle Robertson del Centro de Agricultura y Agrialimentación de Canadá. Cada una armó y presentó sus partes respectivas en inglés. El material de la Agencia Espacial Europea ha sido traducido al español por Amalia Castro Gómez, investigadora de ESRIN en Agencia Espacial Europea, y ella estará presentando esa porción. El material de la doctora Laura Dingle Robertson fue traducido por el equipo de ARCET y yo lo estaré presentando en español. La semana pasada, la doctora Dingle Robertson nos explicó cómo el Centro de Agricultura y Agrialimentación de Canadá ha establecido un inventario de cultivos operativo basado en imágenes satelitales a nivel nacional, utilizando radar de apertura sintética, datos ópticos y software de código abierto. También hizo una presentación sobre el preprocesamiento de imágenes de radar utilizando SNAP. En la sesión de hoy, aprenderemos del material de Teresa Roth sobre cómo se utilizan los algoritmos de aprendizaje automático o machine learning para la clasificación de cultivos. Teresa es especialista en teledetección en CERCO y en el Servicio de Investigación y Asistencia al Usuario de Copernicus, también conocido como ROS. Tras la parte teórica de su presentación, habrá una demostración sobre cómo utilizar los paquetes de pitón en JupyterLab para ejecutar una clasificación supervisada y no supervisada para clasificar cultivos. Si los participantes desean seguir la demostración, necesitarán tener Anaconda y JupyterLab instalados en su computadora. Además, necesitarán tener acceso a los datos preprocesados creados en la sesión 3 de esta capacitación. Después de la demostración de Teresa, escucharemos de nuevo a la doctora Dingle Robertson, científica de Agriculture and Agri-Food Canada, sobre cómo Canadá realiza los pasos de post-procesamiento de las imágenes clasificadas y publica los resultados de su inventario anual de cultivos en Open Canada. Así que comencemos con el material de Teresa Roth, que será presentado por Amalia Castro Gómez. Gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con una descripción rápida, general, de la sesión de hoy. Primero revisaremos algo de teoría básica sobre algoritmos de aprendizaje automático, supervisado y no supervisados y su uso en la clasificación de cultivos. Luego veremos algunos de los algoritmos con más detalle y estos serán Random Forest, Bosque Aleatorio, Support Vector Machine, Máquina de Vectores de Soporte y K-Means. Luego pasaremos a la parte de demostración de esta sesión, donde primero presentaremos algunas bibliotecas de aprendizaje automático y luego les contaremos sobre los datos satelitales y de entrenamiento y validación que usaremos hoy. Y finalmente pasaremos a la demostración práctica de la clasificación de cultivos utilizando datos ópticos y de radar en Python con Jupyter Notebook. Y después de eso tendremos una sesión de preguntas y respuestas en la que intentaremos responder a cualquier pregunta que puedan tener sobre los temas tratados. Así que comencemos. Primero recapitularemos brevemente qué es el aprendizaje automático, Machine Learning en inglés. El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial y de la informática que se centra en el uso de datos y algoritmos para imitar la forma en que aprenden los humanos. Hay dos enfoques básicos, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. La principal diferencia entre ellos es que uno usa datos etiquetados o de entrenamiento para ayudar a predecir los resultados, mientras que el otro no. El aprendizaje supervisado se puede dividir en dos tipos de problemas, clasificación y regresión. Clasificación, los problemas utilizan un algoritmo para asignar con precisión datos de prueba a categorías específicas. Por ejemplo, separar manzanas de naranjas. O como veremos hoy, diferenciar entre distintos cultivos en imágenes de satélite. Los tipos más comunes de algoritmos de clasificación son, por ejemplo, clasificadores lineales, árboles de decisión, bosque aleatorio, máquinas de vectores de soporte. Nosotros hablaremos de los dos últimos en detalle y también los usaremos en el ejercicio que sigue a esta presentación. Otro tipo de problema de aprendizaje supervisado es la regresión que utiliza un algoritmo para comprender la relación entre las variables dependientes e independientes. Algunos algoritmos de regresión populares son la regresión lineal, la regresión logística, la regresión polinomial, pero también los algoritmos que acabamos de mencionar para la clasificación se pueden usar para la regresión. Sin embargo, hoy no entraremos en el tema de la regresión. En comparación con los algoritmos supervisados, el aprendizaje no supervisado utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar y agrupar conjuntos de datos no etiquetados porque no tenemos datos de entrenamiento. Estos algoritmos descubren patrones ocultos en los datos sin necesidad de intervención humana. Los modelos de aprendizaje no supervisados se utilizan para tres tareas principales agrupación, asociación y reducción de dimensionalidad. Solo mencionaremos el primero, que es el agrupamiento y específicamente mencionaremos uno de los algoritmos más comúnmente utilizados para el agrupamiento que se llama CAMINS. Ahora hablaremos en detalle sobre el uso del aprendizaje automático para la clasificación de cultivos. El aprendizaje automático se usa ampliamente para la clasificación de cultivos con muy buenos resultados. Dos de los algoritmos más populares son el bosque aleatorio, Random Forest en inglés, y los algoritmos de máquinas de vectores de soporte, Support Vector Machine. En inglés. Debido a su implantación, perdón, implementación simple y a su rendimiento robusto. Como se mencionó anteriormente, ambos están en la categoría de algoritmos de clasificación supervisados. Esto significa que usan datos de entrenamiento para aprender las relaciones entre nuestros conjuntos de datos y clasificar correctamente los píxeles en clases. Un control de calidad riguroso de este conjunto de datos de referencia es muy importante para la precisión del modelo que creamos porque cualquier error en el conjunto de datos de referencia reducirá la precisión de nuestro modelo. Si bien los modelos de aprendizaje automático funcionan muy bien, la transferibilidad del modelo es muy limitada entre distintas áreas de estudio o distintos períodos de desarrollo del cultivo. Se hace, se está haciendo un esfuerzo de investigación significativo para desarrollar un modelo o una etapa de entrenamiento del modelo que permita entrenar el modelo en un lugar o país específico para luego usarlo en la clasificación de un área de estudio diferente. Pero de momento, generalmente, siempre es necesario volver a entrenar los datos cuando cambiamos de área o de momento. Al final del día, el bosque aleatorio, Random Forest, generalmente funciona pero el Support Vector Machine, los algoritmos de máquinas de vectores de soporte también pueden dar muy buenos resultados para conjuntos de datos con un número pequeño de clases y una proporción equilibrada de muestras entre las clases. Cuando observamos la validación y la evaluación de la precisión de nuestros resultados es muy importante seguir reglas estrictas y seguir las prácticas recomendadas. En la parte inferior de la diapositiva pueden encontrar referencias a algunos artículos que brindan una buena descripción general. No se preocupen si el texto es demasiado pequeño ahora porque podrán descargar la presentación y acceder a los enlaces más tarde. No profundizaré en este tema como haríamos en una presentación más larga sin embargo, algunos puntos a tener en cuenta son que la evaluación de la precisión siempre debe ser estadísticamente rigurosa, transparente y reproducible y proporcionar resultados similares si se repite en el mismo conjunto de datos. El conjunto de datos de validación que utilizamos siempre debe ser independiente del conjunto de datos de entrenamiento y con un control de calidad riguroso ya que cualquier error y sesgo en el conjunto de datos de validación conducirá a la degradación de nuestra precisión. Otra cosa a tener en cuenta es que el valor de precisión general a menudo puede ser engañoso ya que una clase puede tener una alta precisión y muchas muestras de validación es decir, que por lo tanto sesga el valor de precisión general incluso si la precisión de otras clases es más baja. Deberíamos usar métricas como f-score que pueden brindarnos una mejor descripción general de la precisión de cada clase. Así que ahora hablemos de los algoritmos específicamente. El bosque aleatorio es uno de los algoritmos de aprendizaje automático supervisado más conocidos y utilizados. Como su nombre indica, bosque aleatorio consiste en una gran cantidad de árboles de decisión individuales que operan como un conjunto. Por eso lo llamamos clasificador de conjunto. Cada árbol individual en el bosque aleatorio genera una predicción de clase y la clase con más votos se convierte en la predicción de nuestro modelo. Los árboles de decisiones son muy sensibles a los datos con los que se entrenan. Esto incluso significa que pequeños cambios en el conjunto de entrenamiento pueden dar como resultado estructuras de árboles significativamente diferentes. El bosque aleatorio se aprovecha de esto al permitir que cada árbol individual tome muestras aleatoriamente del conjunto de datos de entrada con reemplazo. Lo que da como resultado que diferentes árboles trabajen con datos, con entradas, ligeramente diferentes. Este proceso se conoce como ensacado y hace que el modelo sea más robusto porque crea árboles menos correlacionados que se protegen entre sí de errores individuales. Otra ventaja del ensacado es la posibilidad de calcular la puntuación fuera de la bolsa Out of bag score en inglés, con las siglas OOB que puede usarse para tener una idea sobre el rendimiento del modelo ya durante la fase de entrenamiento. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos fuera de la bolsa, out of bag en inglés? Pues bien, durante el ensacado, algunas filas de datos de entrenamiento siempre se dejan fuera de la muestra dada a un árbol en particular. El rendimiento de un árbol determinado se puede verificar al alimentarlo con estas filas que no se incluyeron en su muestra de entrenamiento original. Esto se hace para todos los árboles y luego la puntuación fuera de la bolsa, la out of bag, se calcula como el número de filas con predicción correcta de la muestra fuera de la bolsa. Sin embargo, el out of bag no reemplaza la necesidad de validación con un conjunto de datos independiente ya que el out of bag se calcula solo utilizando predicciones de un subconjunto de árboles y no del modelo completo. Ahora echemos un vistazo a algunos parámetros que podemos usar para influir en nuestro bosque aleatorio. Dado que, como he mencionado, el algoritmo de bosque aleatorio Random Forest es una técnica de modelo de conjuntos, aumenta la generalización al crear varios tipos diferentes de árboles con diferentes profundidades y tamaños. generalmente, una mayor cantidad de árboles dará como resultado una mayor precisión pero también aumentará el coste computacional. En la imagen podemos ver que el aumento de la precisión no es lineal y en algún momento la mejora de la precisión será insignificante. El número óptimo de árboles dependerá de los otros parámetros pero también del tamaño del conjunto de datos de entrenamiento y del número de características. En la clasificación de datos de observación de la Tierra, el número 500 se cita a menudo en la literatura aunque existen estudios que también utilizan 70, 100, 1000 o 5000 árboles. En Python, la cantidad óptima de árboles se puede probar usando la estimación de error fuera de la bolsa cuando los bosques aleatorios se entrenan en el mismo conjunto de datos con un número creciente de estimadores y se traza la out of bag para cada modelo. La desventaja de esto es que para grandes conjuntos de datos de entrenamiento puede requerir mucho tiempo. El siguiente parámetro es el criterio o en otras palabras la medida utilizada para determinar dónde o según qué características se hace la división del árbol en nodos. Hay dos métodos principales para esto y estos son el cálculo del índice de impurezas de Gini o la entropía. Por ejemplo, supongamos que estamos estudiando la clasificación de frutas y hay dos parámetros, de forma y color, en función de los cuales se debe dividir el árbol. El algoritmo realiza la división utilizando ambas características y elige la que da como resultado una entropía más baja o impureza Gini más baja después de la división. El índice de Gini tiene valores dentro del intervalo 0,0,5 mientras que el intervalo de la entropía es 0,1. Si bien se calculan de manera diferente, hay muy poco impacto en los resultados del bosque aleatorio. Generalmente, el índice de Gini se utiliza como configuración predeterminada ya que la entropía es más compleja computacionalmente y da como resultado tiempos de cálculo más largos. Por lo general, para disminuir el coste computacional, no todas las características se prueban en cada nodo. En cambio, en cada división, el algoritmo elige algunas características aleatoriamente. El parámetro max barra baja features determina cuántas características deben seleccionarse para determinar la división. El valor predeterminado en la biblioteca de aprendizaje de Scikit es automático, que establece max barra baja features en la raíz cuadrada del número total de funciones disponibles. Otro parámetro es la profundidad máxima del árbol, que es la medida de cuánto más se debe expandir el árbol hacia cada nodo hasta llegar al nodo hoja o final. Por lo general, en un algoritmo basado en árboles, cuanto mayor es la profundidad, mayor es la posibilidad de que se ajuste demasiado a los datos. Dado que Random Forest reúne varios árboles diferentes, generalmente se acepta que tenga árboles profundos y es poco probable que se adapte demasiado. Además de la profundidad máxima del árbol, otra forma de controlar la profundidad de un árbol es especificar el número mínimo de elementos, registros, que deben estar presentes en cada nodo para determinar si el algoritmo puede dejar de dividirse, de dividirse más. Por ejemplo, si configuramos min-sample-split en 3, después de la primera división del árbol en la imagen, solo hay 3 registros en el nodo izquierdo, aunque el nodo no es puro, no se dividirá más. Los dos últimos parámetros de los que hablaremos son el bootstrap y el tamaño de la muestra. Ya he mencionado el ensacado o bootstrapping y sus ventajas. También es posible ejecutar el bosque aleatorio sin él, pero si lo hacemos, perderemos la principal ventaja del bosque aleatorio y posiblemente crearemos un modelo que no sea robusto. Cuando hablamos de empaquetado, parece que estamos seleccionando subconjuntos de los datos de entrenamiento. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto. Podemos elegir un tamaño N de la muestra que puede ser igual, menor o incluso mayor que el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento. Y luego seleccionamos aleatoriamente este número de muestras de los datos de entrenamiento. Sin embargo, cada vez que muestreamos un valor, lo devolvemos o lo mantenemos en los datos de entrenamiento también. Esto significa que algunos valores se pueden seleccionar varias veces, no solo en muestras de diferentes árboles, sino también en la misma muestra. Dependiendo de la implementación del paquete que estemos usando, puede haber más parámetros que se puedan optimizar o puede que no todos los parámetros nombrados aquí estén disponibles. Ahora hablaremos de qué es el bosque aleatorio, cómo funciona y cuáles son los parámetros que podemos optimizar. Repasemos un ejemplo rápido, no técnico, en el que queremos enseñar al algoritmo a reconocer dos tipos de frutas, plátanos y naranjas. En la vida real, esto por supuesto sería muy fácil y podría hacerse con un solo atributo o característica, por ejemplo, el color o la forma. Sin embargo, imaginemos que hay naranjas que pueden ser amarillas, hay plátanos que pueden ser redondos y por lo tanto crean un poco más de confusión entre las clases. En la parte superior hay algunos parámetros que hemos establecido para nuestro modelo. Comenzamos con el primer árbol y muestreamos aleatoriamente nuestro conjunto de datos de entrenamiento con reemplazo, dado que el parámetro bootstrap está habilitado. Seleccionaremos el mismo número de muestras que en nuestros datos originales porque max samples está configurado como ninguno, como none en inglés. Luego seleccionamos al azar tres de nuestras cuatro características ya que el parámetro max barra baja feature está establecido en tres y estas pueden ser de color, sabor y tamaño. Luego probamos las tres características y seleccionamos la que nos da la mejor separación. Por ejemplo, el índice de Gini o la entropía más bajos. En este caso es el sabor. Y dividimos la muestra en función de si son dulces o agrias. Ahora, un lado ya está limpio, dividido y contiene solo naranjas ácidas. Sin embargo, por otro lado, todavía tenemos una muestra mixta. Repetimos el proceso en nuestra muestra mixta. Esta vez el mejor separador es la forma. Y ahora hemos alcanzado la separación pura en todos nuestros nodos de hojas finales. Debido a que nuestro modelo contiene cinco árboles, repetimos el proceso de la selección de la muestra aleatoria nuevamente para cada uno de los árboles restantes hasta que nuestro modelo esté entrenado. Ahora podemos estimar la puntuación fuera de la bolsa, out of bag en inglés, para ver cómo ha funcionado nuestro modelo durante el entrenamiento. Y finalmente podemos alimentarlo con una nueva observación para la que ahora necesitamos conocer la clase. o podemos probarla con un conjunto de datos de validación independiente. A continuación hablaremos del algoritmo Support Vector Machine, es decir, máquinas de vectores de soporte. Una máquina de vectores de soporte es un clasificador discriminativo que se utiliza para la clasificación, regresión y detección de valores atípicos. Su objetivo es encontrar un hiperplano en un espacio n-dimensional donde n representa la cantidad de características en nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Queremos encontrar un hiperplano que divida claramente nuestros puntos de datos en función de su clase. En el espacio bidimensional este hiperplano es una línea que divide un plano en dos partes donde cada clase se coloca a uno de los lados. En el espacio tridimensional es un plano. Sin embargo, en realidad los conjuntos de datos suelen tener muchas más características que tres y aunque no podemos dibujar un plano de este tipo se puede resolver matemáticamente. Bueno, hasta ahora todo bien, pero ¿cómo podemos elegir el hiperplano? Pueden ver que para separar las dos clases de puntos de datos hay muchos hiperplanos posibles que podrían elegirse. Nuestro objetivo es encontrar un plano que tenga el margen máximo, es decir, la distancia máxima entre puntos de datos de ambas clases. Maximizar la distancia del margen proporciona cierto refuerzo para que los puntos de datos futuros se puedan clasificar con más confianza. Para maximizar la distancia del margen usamos los puntos cercanos al hiperplano. Los llamamos vectores de soporte. Por lo tanto, máquina de vectores de soporte. Ahora, consideren qué pasaría si tuviéramos los datos que se muestran aquí. Claramente no existe una línea recta que pueda separar las dos clases. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seleccionar el punto Z que ven en rojo en la imagen, aplicar una transformación y agregar una dimensión más que podamos llamar eje Z. Podemos entonces trazar los puntos a lo largo del eje Z en función de su distancia desde el punto Z, el origen Z. Y ahora podemos dibujar una línea que separe claramente los datos. Cuando transformamos esta línea de nuevo al plano original se asigna al límite circular. Estas transformaciones se denominan kernels o funciones de kernel. La mayoría de las implementaciones de Support Vector Machine las proporcionan ya integradas y su función es tomar los datos de entrada y transformarlos en la forma requerida para que se pueda ajustar el hiperplano que separa las clases. Los diferentes algoritmos de Support Vector Machine utilizan diferentes tipos de funciones de kernel. Entre las funciones que normalmente están disponibles para el parámetro del núcleo están las funciones lineal, no lineal, polinomial, de base radial y sigmoidea. Por lo general, la función de base radial se establece de forma predeterminada. Si el kernel se establece en polinomio de base radial o sigmoidea podemos controlar aún más la influencia de cada punto en la posición del hiperplano ajustando el parámetro gamma. El parámetro gamma define hasta dónde llega la influencia de un solo ejemplo de entrenamiento con valores bajos que significan lejos y valores altos que significan cerca. En otras palabras, con gamma bajo los puntos alejados de la línea de separación plausible se consideran en el cálculo de la línea de separación mientras que la gama alta significa que los puntos cercanos a la línea plausible se consideran en el cálculo. Para introducir el siguiente parámetro primero volveré brevemente al margen o en otras palabras la distancia entre el hiperplano de separación y el punto de clase más cercano o vector de soporte. Como mencionamos al principio el algoritmo siempre intenta lograr el mayor margen posible ya que esto crea una separación más sólida entre las clases. Sin embargo, si no está regulado puede tener un gran costo computacional y resultar en un algoritmo sobreajustado que funcionará perfectamente en los datos de entrenamiento pero no en otros datos de conjunto. Para controlar esto tenemos disponible el parámetro de regularización dado como C en la biblioteca de Python SK Learn. El valor de regularización le dice a la optimización del Support Vector Machine cuánto queremos evitar clasificar erróneamente cada ejemplo de entrenamiento. Funciona como una penalización por cada punto mal clasificado ponderado por la distancia al hiperplano. Si la penalización es grande es decir valores altos de C la optimización elegirá un hiperplano de margen más pequeño si ese hiperplano hace un mejor trabajo al obtener todos los puntos de entrenamiento clasificados correctamente. por el contrario una penalización muy pequeña hará que el optimizador busque un hiperplano de separación de margen más grande incluso si ese hiperplano clasifica erróneamente más puntos. El algoritmo final que veremos hoy es el algoritmo de agrupación en clústeres no supervisado llamado K-means. El algoritmo K-means es un algoritmo iterativo no supervisado que intenta dividir el conjunto de datos en K clásteres distintos predefinidos no superpuestos donde cada punto de datos pertenece a un solo grupo. Intenta hacer que todos los puntos de datos dentro del clúster sean lo más similares posible y al mismo tiempo mantiene los clústeres lo más diferentes o tan alejados entre sí como sea posible. Asigna puntos de datos a un grupo tratando de minimizar la suma de la distancia al cuadrado entre los puntos de datos y el centroide. Mientras menos variación tengamos dentro de los conglomerados más homogéneos o similares serán los puntos de datos dentro del mismo conglomerado. En la animación podemos ver las iteraciones del algoritmo intentando asignar puntos a tres clases. Primero los centroides se seleccionan al azar. Puede ver el centroide de cada grupo en la animación aunque lamentablemente tiene el mismo color que los puntos por lo que no es bien visible. Puede ver que en cada iteración se vuelven a dibujar los límites y se mueve el centroide. A medida que aumenta el número de iteraciones los movimientos son cada vez más pequeños hasta que no hay cambio en la posición del centroide y la asignación de los puntos al grupo ya no cambia. Dado que los algoritmos de agrupamiento que incluyen K-means utilizan mediciones basadas en la distancia para determinar la similitud entre puntos de datos se recomienda estandarizar los datos para que tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1 ya que casi siempre las características de cualquier conjunto de datos tendrían unidades diferentes de medidas como la edad frente a los ingresos. Ahora veamos los parámetros En primer lugar debemos proporcionar al algoritmo la cantidad de clásteres que queremos La literatura estándar sugiere que usemos el método del codo para determinar cuántos clásteres necesitamos sin embargo aquí hay más de 30 índices y métodos para identificar el número óptimo de conglomerados y en realidad esto es sólo una suposición inicial Ahora Cummins es notoriamente dependiente de la inicialización del centroide Debido al hecho de que asigna aleatoriamente los centroides del grupo inicial y luego intenta agrupar tantos puntos como sea posible en función de la distancia de los puntos al centroide puede quedarse atascado en un mínimo local lo que significa que no obtenemos el mejor resultado Podemos mitigar esto si conocemos las posiciones aproximadas de los centroides Podemos establecerlos usando el parámetro init y mejorar el punto de partida Si no proporcionamos los centroides iniciales podemos usar el siguiente parámetro que es un número de selecciones de centroides iniciales Si se establece en 10 por ejemplo el algoritmo inicializará los centroides 10 veces y seleccionará el valor más convergente como el mejor ajuste para la iteración inicial El último parámetro que mencionaremos es el estado aleatorio Lo que hace es establecer una semilla aleatoria Es útil si queremos reproducir clústeres exactos una y otra vez Podemos configurarlo en cualquier número que queramos y recordarlo cuando queramos reproducir la ejecución Bueno esto ha sido bastante información teórica pero esperamos que ahora tengan una buena descripción general de cómo funcionan cada uno de estos algoritmos y pasamos finalmente a la parte de la demostración Antes de pasar al Jupyter Notebook recalcamos un aspecto sobre las herramientas y los datos satelitales y de entrenamiento que usaremos hoy Aquí pueden ver una lista de las bibliotecas seleccionadas que se utilizan para el aprendizaje automático en Python El más conocido y ampliamente utilizado es probablemente Scikit-Learn que también usaremos hoy se integra fácilmente con diferentes bibliotecas de programación de aprendizaje automático como NumPy y Pandas y viene con el soporte de varios algoritmos como clasificación regresión agrupación reducción de dimensionalidad selección de modelos y preprocesamiento de datos Tensorflow también es una biblioteca muy popular ofrecida por Google con funcionalidad avanzada como aprendizaje profundo Deep Learning y redes neuronales Neural Networks Y finalmente mencionamos también la biblioteca Keras que se basa en Tensorflow y lo amplía con funciones adicionales para el aprendizaje automático y la programación de aprendizaje automático esta lista no es de ninguna manera exhaustiva y pueden encontrar muchas más bibliotecas para el aprendizaje automático en Python Ahora digamos algunas palabras sobre nuestro punto de partida para el ejercicio que será una demostración Tenemos por un lado datos de Sentinela 1 que ya están preprocesados porque el preprocesado se ha abordado en el webinar anterior Para Sentinela 2 tenemos también algunos datos mostraremos el preprocesado usando Snap y después de eso iniciaremos la demostración con Jupyter Notebook Todas las imágenes han sido adquiridas durante la temporada de cultivo entre el 1 de septiembre de 2018 y el 1 de junio de 2019 en nuestra área de estudio en el centro de Argentina En total nuestra pila de datos de partida contiene 22 imágenes de Sentinela 1 y 10 imágenes de Sentinela 2 Hemos seleccionado solo imágenes de la reflectancia de Sentinela 2 de nivel 1 es decir del techo de la atmósfera que es Top of Atmosphere en inglés porque para nuestro periodo de estudio las imágenes de nivel 2 que son las que ya vienen con la corrección atmosférica hecha aún no estaban disponibles de manera operativa para el público para limitar aún más el tamaño del conjunto de datos final hemos incluido solo las bandas visibles 2, 3 y 4 la banda del infrarrojo cercano NIR banda 8 y las dos bandas del infrarrojo de banda corta SWIR bandas 11 y 12 la pila final contiene pues 104 bandas colocadas 60 para Sentinela 2 y 44 para Sentinela 1 A continuación pueden ver la serie temporal de nuestras imágenes con Sentinela 1 en rojo y Sentinela 2 en verde Los datos de entrenamiento y validación que usaremos en la demostración se derivan del mapa de tierras de cultivo y tipos de cultivo de alta resolución de Argentina este mapa se elaboró utilizando una clasificación de bosque aleatorio que combina índices estacionales de todo el año el verano y el invierno con índices que describen la dinámica temporal de la vegetación el país se dividió en 14 zonas agrícolas y la clasificación de cada zona se realizó por separado pueden encontrar más información sobre este conjunto de datos en el documento al que se hace referencia en la parte inferior de la diapositiva nuestra área de estudio se encuentra en la zona 10 que contiene 7 clases de cultivos y una clase enmascarada que combina las masas de agua los humedales y las áreas urbanas el área de estudio mostró una precisión general del 90% los datos raster originales fueron amablemente vectorizados y preparados por Laura Dingle Robertson de Agriculture and Agri-Food Canada los pasos de preparación consistieron en vectorización remoción de polígonos muy pequeños menores de 5 hectáreas y polígonos muy grandes luego el número total de polígonos para las clases principales se redujo aún más y finalmente el conjunto de datos se dividió al 70-30 de datos de entrenamiento y de validación respectivamente por lo general estos polígonos podrían usarse para el entrenamiento de los clasificadores desafortunadamente el número de píxeles en estos polígonos aún era demasiado grande para el propósito de esta demostración así que tenemos dos opciones disponibles o podemos reducir aún más el número de polígonos o podemos seleccionar al azar un número específico de puntos por clase dentro de nuestros polígonos nosotros elegimos el último enfoque así que hicimos la extracción de mil puntos por clase de nuestro conjunto de datos de entrenamiento y 200 puntos por clase para el conjunto de datos de validación con una distancia mínima de 10 metros entre los puntos de datos toda la preparación se realizó utilizando QGIS no mostraremos la preparación de este conjunto de datos hoy pero les proporcionaremos un archivo que detalla cada paso por lo tanto vayamos finalmente a Snap y a Jupyter Lab para el procesamiento vamos allá usaremos una máquina basada en Linux pero cualquiera de los pasos de hoy se pueden repetir fácilmente en Windows o en Mac la única diferencia estará en que la ruta utilizada para la creación del entorno de Anaconda en el cual ejecutaremos nuestro Jupyter Notebook tendrá que ajustarse primero veamos los datos que usaremos como datos de partida esta es la carpeta y los datos que usaremos se han descargado del Copernicus Open Access Hub los tenemos en dos carpetas y tenemos todos los datos de Sentinela 1 que son 22 imágenes y los datos de Sentinela 2 que son 10 imágenes de nivel 1C ahora no entraremos en el tema del preprocesado y del corregistro de las imágenes de Sentinela 1 porque ya se cubrió en la tercera parte de esta serie de webinar mostraremos cómo preprocesar las imágenes de Sentinela 2 y cómo hacer la colocación de datos de Sentinela 1 y Sentinela 2 el objetivo es crear un conjunto de datos que contenga Sentinela 1 y Sentinela 2 y que podamos usar como punto de partida para nuestro ejercicio abrimos Snap y abrimos una de nuestras imágenes de Sentinela 2 en Snap podemos ver fácilmente la estructura de nuestro producto y las bandas disponibles y por ejemplo creamos una visualización en RGB a color natural usando las bandas 4, 3 y 2 este es el resultado los gránulos de Sentinela 2 siempre tienen un tamaño de 100 por 100 kilómetros y ya vienen con un remuestreo hecho de los datos para que sigan una cuadrícula común por lo tanto podemos estar seguros de que los píxeles de cada una de las imágenes en nuestra serie temporal de Sentinela 2 se solaparán correctamente entre las imágenes de una fecha y de otra de Sentinela 2 pero que pasa que este gránulo es demasiado grande para procesarlo en Python especialmente porque estamos usando una pila muy grande de datos de Sentinela 1 y Sentinela 2 entonces queremos reducir el tamaño de nuestras imágenes tanto en el número de bandas que cada una contiene como en el área que cubren podemos ejecutar todos los operadores uno por uno o en la ventana gráfica perdón uno por uno en la ventana gráfica o podemos usar la funcionalidad de Snap que ven aquí el creador de gráficos para crear un gráfico de procesado y luego aplicarlo en lote es decir a un lote de todas las imágenes que nos interesen vamos entonces a crearlo para preprocesar las imágenes de Sentinela 2 tenemos dos operadores por defecto y para agregar uno hemos hecho clic en el botón derecho del ratón y buscamos el operador o la herramienta que nos interese los dos operadores que agregaremos serán el remuestreo y el subconjunto acabamos de mencionar que los datos ya se ponen a disposición del público con un remuestreo hecho para crear series temporales donde los píxeles siempre de Sentinela 2 se solapen correctamente pero atención no todas las bandas de Sentinela 2 tienen la misma resolución espacial o sea el mismo tamaño de píxel por eso necesitamos volver a hacer un remuestreo en nuestros datos tenemos las bandas de 10 metros que son las bandas de la región visible del espectro y la banda del infrarrojo cercano banda 8 luego tenemos las bandas de 20 metros las del borde rojo y las de las bandas infrarrojas de onda corta y las bandas de 60 metros que son las llamadas bandas atmosféricas las bandas 1, 9 y 10 en el procesado el objetivo será usar las bandas visibles y la banda ancha del infrarrojo cercano y las bandas de infrarrojo de onda corta podemos ver que estas bandas como decíamos tienen una resolución espacial diferente nuestros datos contienen resolución espacial de 10 y 20 metros así que antes de continuar hacemos un remuestreo hemos agregado las herramientas y conectamos los operadores con la fecha roja podemos definir los parámetros en las pestañas y guardar el gráfico para usarlo en el procesamiento por lote al hacer el procesamiento por lote que ven aquí es posible redefinir los parámetros de nuestras herramientas una vez importado el gráfico desde agregar cargamos todos los datos y podemos visualizar sus detalles por ejemplo la fecha de adquisición entonces cargamos el gráfico y las pestañas de las herramientas aparecen arriba en la pestaña de Input Output anulamos la opción de preservar el nombre original del producto para que el resultado no tenga el mismo nombre que el dato de partida eso puede estar bien pero en algunos casos puede causarnos confusión por lo tanto lo deseleccionamos lo cual hará que el operador simplemente agregue un sufijo o prefijo para cada operador que hayamos aplicado al nombre de nuestros datos de partida vamos a revisar los parámetros de las herramientas primero el remuestreo hay tres opciones el remuestreo lo podemos hacer usando una de las bandas como referencia o bien con valores fijos de anchura y altura o bien según la resolución de los píxeles o sea que si queremos una resolución de píxeles de 100 metros no tenemos que calcular a cuántos píxeles serían necesarios en altura y en anchura simplemente lo configuramos en esta herramienta por otro lado si queremos la misma resolución que otras bandas lo podemos indicar aquí en este caso usaremos una de las bandas visibles la banda 2 banda azul cuya resolución es de 10 metros el siguiente paso es crear un subconjunto con dos opciones podemos definir las bandas que nos queremos quedar y podemos también definir el área la extensión en donde nos queremos centrar o sea un subconjunto espacial para el subconjunto espacial tenemos la opción de usar las coordenadas de píxeles o coordenadas geográficas las coordenadas de píxeles pueden parecer más simples pero pueden variar ligeramente entre dos imágenes distintas y esto podría causar cambios en nuestros datos por eso si trabajamos con series temporales es mejor usar coordenadas geográficas pero bueno volvemos seleccionamos las bandas que vamos a usar que como hemos dicho serán las visibles 2, 3 y 4 la banda 8 de infrarrojo cercano y las 11 y 12 de infrarrojo de onda corta con las coordenadas geográficas además también podemos especificar las coordenadas del área de estudio cargándolas desde un archivo en formato WKT en proyección WGS84Latron otra opción es delimitar el área manualmente haciendo zoom y dibujándola cambiamos pestañas para permitir que se cargue y ahora vemos que este campo está lleno y lo está con el polígono correspondiente al pequeño polígono que hemos dibujado en amarillo bueno ahora vamos a la pestaña de la derecha indicamos donde guardar los resultados y el formato hay muchos formatos y sugerimos el formato predeterminado en Snap BIM D-MAP siempre que vayamos a trabajar solo con Snap para usar los datos en otro software como Python por ejemplo conviene usar otro formato como podría ser GOTIF se puede también ajustar el nombre del archivo sin embargo no es recomendable ya que este nombre de aquí corresponde solo al primer producto en nuestra pestaña de parámetros de entrada y salida por lo tanto el nombre que cambie aquí solo se aplicará al primer producto y todos los demás volverán por defecto al mismo formato de nombre que mostramos entonces para procesar nuestras 10 imágenes simplemente ejecutamos botón run y esperamos es rápido porque usamos muy pocos operadores y que son simples además sin embargo ahora no lo vamos a ejecutar porque ya hemos preparado los datos con antelación así que cerramos la ventana y abrimos una con los resultados el formato BIM DIMAP siempre consta de dos archivos diferentes uno es una carpeta y el otro es un archivo .dim que es el que se debe cargar en SNAP aquí está la imagen vemos su estructura y en las bandas ahora solo tenemos seis bandas que son las que nos sirven para lo que haremos a continuación también podemos crear una visualización RGB y vemos nuestro subconjunto antes de pasar a Python también queremos hacer la colocación de todos los resultados del procesamiento ya sean de Sentinel 1 y Sentinel 2 en este caso para Sentinel 1 ya tenemos la pila corregistrada con sus datos recordarán que en la parte 3 de esta serie de webinars se ha usado también la herramienta de corregistro pero desafortunadamente esta herramienta de corregistro no funciona bien con los productos de Sentinel 2 y por lo tanto tenemos que usar una herramienta diferente para Sentinel 2 entonces usaremos la herramienta de colocación que es un poco menos precisa pero de todas formas si usamos datos de Sentinel 1 que hayan sido corregidos geográficamente con la herramienta Terrain Correction y que estén en proyección cartográfica el resultado de esta herramienta de colocación es lo bastante preciso como para que lo podamos usar aquí así que desde raster operaciones geométricas y colocación vemos la herramienta elegimos las imágenes que serán la maestra el primer producto de Sentinel 2 ya preprocesado y la imagen esclava ya está cargado en Snap y los esclavos serán los otros productos preprocesados de Sentinel 2 junto con el resto de la pila de Sentinel 1 usamos el botón más y agregamos los archivos y luego vamos a donde guardamos los resultados del procesamiento en lote de Sentinel 2 que hemos hecho antes con el gráfico seleccionamos todos menos el primero usando como decíamos sus archivos DIM y ahora lo que estamos haciendo es agregar la pila de Sentinel 1 la pila de Sentinel 1 está en la carpeta de procesamiento en formato TIFF no en formato BIM DIMAP pero esto no es un problema podemos apilar diferentes formatos juntos no pasa nada le damos un nombre a nuestra pila Sentinel 1 Sentinel 2 stack y la guardamos en formato GOTIF para poder procesarla luego en Python BIM DIMAP como decíamos es un formato muy útil siempre y cuando nos mantecamos dentro de Snap aparte de Snap hay pocos programas o lenguajes o paquetes de Python que lo puedan leer de manera eficiente por esta razón elegimos GOTIF dejamos home como carpeta de destino ajustamos el nombre de la imagen maestra y esclava cosa que añadirá un sufijo específico la letra M para la imagen maestra como sufijo y la letra S para las imágenes esclavas junto con su número lo dejamos como está por defecto y este paso no lo ejecutamos ahora porque es un lote de datos más bien grande son 104 bandas en total y tardaría demasiado para esta demo ya lo hemos preparado por adelantado así que vamos directamente con el procesado de Python primero cerramos todo y mostraremos rápidamente la pila que tiene todas nuestras bandas deseadas son son seis bandas para cada uno de los productos de Sentinel 2 y dos bandas para cada uno de los productos de Sentinel 1 cuando estamos listos pasaremos al Jupyter Notebook primero cerramos Snap porque esto facilita el procesamiento que haremos en Python en nuestro ordenador de hecho nuestro lote de datos es enorme y Snap usa bastante memoria en el ordenador cuando está abierto así que podría bloquearnos el kernel de Python hemos cerrado Snap y en la carpeta donde está guardado Jupyter Notebook vemos también las instrucciones de cómo instalar el entorno Konda que usaremos hoy no vamos a hablar de esta instalación pero el archivo install instructions les da toda la información que necesitan una vez creado el entorno podemos ejecutar Jupyter Lab directamente o bien si han cerrado la línea de comando entre la creación del entorno y la ejecución de Jupyter Notebook podemos volver a abrirlo en la carpeta donde está guardado su Jupyter Notebook o bien simplemente podemos navegar desde la línea de comandos a esa carpeta y luego activar el entorno para eso simplemente escribimos con deactivate en pi 2 este es el nombre del entorno y viene en el archivo de entorno luego podemos hacer clic en enter y ahora vemos que el entorno ha cambiado antes era base ahora es en pi 2 para abrir el Jupyter Lab que está instalado en mi entorno simplemente puedo escribir Jupyter Lab y presionar intro Jupyter Jupyter Lab se abrirá en un navegador y abrirá directamente la carpeta desde donde lo he ejecutado hacemos doble clic en el Jupyter Notebook y estamos listos para empezar al principio del Jupyter Notebook encontrarán el tutorial de Python el tutorial de Jupyter Notebook y la documentación de Jupyter Notebook no lo vamos a ver en detalle ahora lo pueden leer más tarde así que vamos con el procesado entonces el ejercicio de hoy se divide en las siguientes secciones primero cargaremos los paquetes de Python luego configuraremos los diferentes datos de partida cargaremos y visualizaremos nuestros datos de partida luego crearemos los conjuntos de datos de entrenamiento y validación y luego ejecutaremos la clasificación supervisada con Random Forest la clasificación supervisada con SVM y la agrupación no supervisada con K-Means entonces empezamos para ejecutar una celda simplemente la seleccionamos y presionamos control enter ahora algunos de los pasos que veremos en este Jupyter Notebook tardan bastante así que cuando repitan este ejercicio en casa no se preocupen cada celda tardará bastante en ejecutarse hasta una hora o dos esto se puede controlar usando una máquina más potente o por ejemplo limitando la cantidad de imágenes que incluimos en nuestra pila original bueno como decía ejecutamos entonces nuestra primera célula celda de código que es la celda donde importamos nuestros paquetes de Python ya hemos mencionado algunos de los paquetes de aprendizaje automático en la parte de teoría de este webinar aquí estamos usando el paquete de computación científica o NumPy Matplotlib que sirve para la visualización de gráficos e imágenes o Pandas que sirve para el análisis y manipulación de datos o Geopandas que amplía los tipos de datos utilizados por Pandas para permitir operaciones espaciales en datos de tipo geométrico tenemos Snappy que es una interfaz de Python para Snap y está el paquete EarthPy para trazar y trabajar con datos espaciales datos de raster y vectoriales usando herramientas de código abierto por último tenemos el paquete rasterio que lee y escribe formatos raster y proporciona la API de Python basada en NumPy y matrices dimensionales de GeoJSON así que ahora ejecutamos la celda de código y cargamos así todos nuestros paquetes a continuación pasaremos a la sección de datos de partida del usuario así que aquí queremos especificar los datos de partida la pila que acabamos de crear así como los puntos de entrenamiento y de validación y los proporcionaremos como rutas a los datos a donde están guardados nuestros puntos de entrenamiento y validación son shapefiles o ESRI shapefile y como mencionamos en la presentación los puntos de entrenamiento consisten en mil puntos por clase muestreados aleatoriamente en los polígonos de entrenamiento los puntos de validación en un archivo de datos puntuales hay dos mil perdón doscientos puntos por clase mostreados aleatoriamente en nuestros polígonos de datos de validación y por último incluimos una lista con los nombres de las clases que están presentes en nuestra área y también en nuestros datos de entrenamiento y de validación ya que en los datos de entrenamiento y validación se representan solo como números y no tienen etiquetas específicas así que ejecutamos esta celda con control enter pasamos a crear un mapa de colores personalizado para cada una de nuestras clases no es estrictamente necesario podemos elegir uno de los mapas principales que ya están disponibles en matplotlib pero aquí hemos elegido tener un mapa de colores que sea muy similar al mapa de colores utilizado en el mapa original de tipo de cultivo alta resolución que tenemos utilizado como entrenamiento como dato de entrenamiento así que creamos primero un diccionario con colores específicos asignados a cada tipo de cultivo específico tenemos ocho clases en nuestro conjunto de datos y para cada clase asignamos un color que consta de valores RGB el último valor es la transparencia por lo que no es necesario utilizarlo simplemente usamos 255 y aquí en los comentarios podemos ver qué color corresponde a qué clase en el siguiente paso convertimos nuestros valores de 8 bits en un dato de tipo flotante float del rango 0 a 1 simplemente dividimos cada uno de estos valores por 255 y esto es necesario para que matplotlib entienda los valores y en el siguiente y último paso creamos un mapa de colores matplotlib a partir de la lista y lo llamamos clasificación ejecutamos la celda y este número va a cambiar cada vez que ejecutemos la celda nos muestra el orden en el que las hemos ido ejecutando por ejemplo esta celda es la 5 y cuando ejecutemos la siguiente será la número 6 ahora pasamos al siguiente la siguiente etapa que es cargar y visualizar los datos de partida cargamos los datos de partida en un conjunto de datos rasterio y esta de aquí es la primera parte de la celda entonces tenemos la variable que contiene la ruta a nuestra pila geotiff y simplemente usaremos rasterio.open para cargarla en la memoria el siguiente paso crea una lista de nombres de bandas y es el único paso en nuestro Jupyter Notebook que usa el paquete Snappy así que de nuevo usamos control click enter por último la visualización donde vemos todas las bandas del conjunto de datos en una pila de matriz tridimensional usando el src que es el nombre del producto rasterio cargado luego lo leemos y lo asignamos a la variable pila aquí vemos la pila o sea el número de bandas y luego la fila y la altura de cada una de ellas luego usaremos el paquete EarthPie para obtener la visualización RGB de nuestra primera imagen Sentinel-2 y lo mismo para Sentinel-1 para Sentinel-1 esta visualización se hará con las polarizaciones VV con la VH y con la relación entre ellas ahora aquí simplemente crearemos una figura que tenga dos subparcelas en la primera subparcela llamamos al EarthPie Plot RGB asignamos a la pila de matrices la variable pila stack donde hemos cargado nuestros datos y luego llamamos a las bandas 2, 1 y 0 como vemos aquí que corresponden al primer producto y a las tres primeras bandas de este producto para Sentinel-1 es un poco más complicado porque hay que calcular el ratio de las dos bandas podemos ver que estamos llamando a las bandas 60 y 61 aquí en la pila y esto se debe a que esta es la posición en la que comienzan nuestras imágenes Sentinel-1 recordamos que tenemos 60 bandas de Sentinel-2 en nuestra pila y luego 44 bandas de Sentinel-1 entonces 60 es la banda VH del primer producto de Sentinel-1 61 es la banda VV del primer producto y luego queremos calcular el ratio entre ellas desafortunadamente no podemos simplemente proporcionar estas bandas una por una al EarthPy Plot barra baja RGB tenemos que apilarlos nuevamente en una nueva pila y eso es lo que hacemos al final esta es la pila de matrices esta pila le damos el nombre stack barra baja Sentinel-1 y en el gráfico RGB podemos llamarla nuevamente asignamos las bandas RGB y entonces estamos listos para ejecutar la celda aquí está el resultado y en la parte superior vemos los detalles de la pila que acabamos de cargar tiene 104 bandas y cada una tiene 2001 filas y 2066 columnas si nos desplazamos hacia abajo podemos ver una composición RGB de nuestra primera imagen Sentinel-2 y una composición RGB de nuestra primera imagen Sentinel-1 bueno hasta aquí la primera parte en la siguiente sección crearemos nuestros conjuntos de datos de entrenamiento y validación esta primera parte es lo que se llamaría un código mágico y es un fragmento de código que simplemente crea una copia de nuestro conjunto de datos de partida de raster y lo guarda en un archivo de memoria ahora no debería haber ninguna razón para ejecutar este fragmento de código en este paso ya que podemos lograr lo mismo como ya hemos hecho abriendo la fuente la imagen fuente en el rasterio sin embargo por alguna razón al ejecutar esta celda nos ahorramos unas dos horas de procesado ligado a la ejecución de los siguientes pasos que haremos o sea extraer conjuntos de datos de entrenamiento y validación es decir tardaríamos unas dos horas si no ejecutásemos esta celda pero ejecutándola el proceso tarda mucho menos nos tarda solo unos 10 segundos no está clara la razón de esta reducción drástica quizá alguno de ustedes lo sepa explicar así que ejecutamos la celda antes de continuar esto básicamente hace lo que ya hemos mencionado lee las bandas del archivo raster original que hemos abierto en el rasterio luego copia también el perfil es decir las propiedades y los controladores relacionados con este archivo crea un archivo en la memoria con el mismo perfil y escribe cada una de las bandas del archivo original en este nuevo archivo y luego mantiene el archivo abierto entonces pasemos al siguiente paso que es la extracción del conjunto de datos de entrenamiento utilizando el archivo que acabamos de crear bueno aquí cargamos nuestros datos de entrenamiento es decir el shapefile con los puntos de entrenamiento generados este archivo tiene tres atributos en la tabla de atributos si lo abriéramos por ejemplo en QG y está el grid code que es el número de clase luego UTM-E y UTM-N que son las coordenadas en la proyección WGS84 UTM zona 20S que es exactamente la misma proyección que nuestro conjunto de datos de partida no hemos mencionado esto antes pero todos nuestros conjuntos de datos así como los datos de los puntos de entrenamiento y validación tienen que estar en la misma proyección hay varias formas de corregir la proyección en Python que no vamos a ver pero si ejecutamos este código todos nuestros puntos de partida deben estar ya en la misma proyección y finalmente la última columna que vemos es geometría que contiene pues la geometría del punto en el siguiente paso simplemente indexamos los puntos que hemos cargado y luego usamos estas columnas UTM-E y UTM-N para crear una lista de coordenadas que tiene la forma de una lista con coordenadas X e Y para cada uno de los puntos agregamos una nueva columna a nuestro marco de datos que hemos creado aquí en Geopandas y esta columna se llamará Raster Value para cada uno de los pares de coordenadas que hemos guardado en la lista Cords tenemos nuestra pila de datos y extraeremos los valores de cada banda en estas coordenadas específicas de esta forma extraemos los valores de todas las bandas para todos los puntos de entrenamiento esto significa que para cada punto de nuestro conjunto de datos tendremos 104 valores uno para cada banda sin embargo aquí los hemos extraído todos en una sola columna en nuestra tabla en el siguiente paso desempaquetamos esta única columna que para cada punto contiene una lista de estos valores de modo que los valores están ahora en una columna separada y usaremos para esto la lista de nombres de bandas luego creamos una columna para cada una de estas bandas usaremos este nombre de la banda como nombre de la columna y desharemos la lista de nuestros valores para que cada columna para que para cada columna tengamos un valor correspondiente a esa banda específica y finalmente podemos eliminar la columna raster value porque ya no la necesitamos en la siguiente parte volvemos a muestrear o reemplazar algunos valores en nuestro grid code que recuerden es el número de clase ahora las clases que tenemos en nuestros datos de entrenamiento tienen los números 0, 1, 2, 3, 4 y luego 7, 8 y 15 pero para facilitar la visualización más adelante los reclasificaremos los últimos 3 los valores 7, 8 y 15 pasarán a ser 5, 6 y 7 o sea que estos serán los números de clase originales y estos los nuevos números finalmente guardaremos nuestro conjunto de puntos de entrenamiento en un CSV por si acaso los utilizamos más tarde para no tener que extraerlos de nuevo se guardarán en la misma carpeta que el Jupyter Notebook aquí y luego visualizamos las primeras 5 líneas de la tabla entonces ejecutamos la celda siempre con control enter y nos sale el resultado y ahora podemos ver que tenemos un nuevo archivo creado aquí con las 5 primeras filas visualizadas sin embargo el conjunto de datos completo es de 108 columnas que por supuesto son las 104 bandas más las 4 columnas que ya teníamos antes en nuestro conjunto de datos aquí tenemos 5 filas pero en realidad contiene 8000 filas 1000 puntos para cada clase y tenemos 8 clases podemos ver algunos valores de las bandas por ejemplo en Sentinel 2 los valores suelen ir del 1000 al 2000 y tenemos los valores para sigma 0 de datos de Sentinel A1 con valores mucho más bajos esta diferencia en los valores no es realmente importante porque por ejemplo para Random Forest o SVM no es importante pero en cambio es importante para el algoritmo que nos hace el agrupamiento así que vamos a necesitar normalizar los datos pero hablaremos de eso más tarde ahora podemos verificar si el remuestreo o la reclasificación de nuestros valores se ha ejecutado correctamente observamos los valores únicos que están presentes en nuestra clase a continuación sería interesante trazar los perfiles de clases sobre nuestro conjunto de datos desde septiembre 2018 a junio 2019 podemos calcular un valor medio para cada una de las clases en cada banda ejecutando este simple comando group by y luego grid code así que agrupamos por clase y luego calculamos la media luego creamos el diagrama y tampoco ponemos en la gráfica cada una de las incidencias de cada banda por separado sino que las agruparemos por el número de banda o por la polarización en cambio cada una de las incidencias de por ejemplo la banda 2 será un punto en el eje x lo que significa que básicamente nos crea una línea temporal bien entonces recorremos los nombres de las bandas y para cada una creamos una figura y para cada figura extraemos los valores de la banda que corresponden por ejemplo a la banda 2 luego trazamos los valores medios de la serie temporal para cada clase y luego ejecutamos este código así que veamos el resultado también hemos agregado una leyenda con el mismo mapa de color que hemos definido anteriormente y ahora podemos ver que la clase máscara por ejemplo es negra y por ejemplo el maíz es azul y así sucesivamente cada uno de los gráficos se pueden investigar y vemos que para cada banda pues tenemos un perfil perdón temporal ligeramente diferente ahora los perfiles se ven un poco deformados porque están trazados usando intervalos iguales pero en realidad como recordarán nuestros datos ya sea Sentinel 1 o 2 en realidad no se han adquirido a intervalos iguales durante el periodo de estudio pero bueno al menos los gráficos nos dan una visión general de la separabilidad de las clases en cada una de las bandas curiosamente si miramos las polarizaciones VV podemos ver que muchas de las clases tienen perfiles bastante similares pero por ejemplo la vegetación leñosa en color verde claro tiene valores que son significativamente más altos que los de las otras clases no entraremos en detalles aquí pero ciertamente podemos investigar esto más adelante y ver cómo se relaciona con nuestro conjunto de datos finalmente tenemos el conjunto de datos de entrenamiento ya creado y extraído sin embargo todavía no está en el formato que necesitamos para las etapas sucesivas la clasificación así que dividimos el conjunto de datos en variables y y x la variable y por supuesto son los números de clase y la variable x contiene las características que usaremos en random forest o svm por ejemplo entonces aquí en la primera línea creamos una línea perdón una lista de etiquetas para nuestros puntos de entrenamiento y debajo creamos un conjunto de datos x que contiene las columnas recuerden que las características corresponden a bandas por lo que tenemos 104 bandas pero también sería interesante ver la diferencia entre clasificar sólo los datos de sentinel 1 o bien sólo los datos de sentinel 2 o bien los dos tipos de datos combinados básicamente usaremos nuestra lista de bandas para separar las características que pertenecen a sentinel 1 las características que pertenecen a sentinel 2 y luego las usaremos todas juntas para la última no hemos creado tres variables diferentes sino que hemos creado una lista en la que se guardan las tres variables separadamente entonces tenemos una lista x a la que añadimos un conjunto de datos que sólo contiene las columnas de entrenamiento con datos de sentinel 1 luego el segundo de la lista es el conjunto de datos que sólo contiene los datos de sentinel 2 y el tercero es el conjunto completo con todas nuestras 104 bandas para los 8000 puntos luego sólo para ahorrar espacio o memoria eliminamos el conjunto de datos llamado train points usado para la visualización de estos gráficos y eliminamos el conjunto de datos de coordenadas que ya no nos hace falta y ejecutamos la celda y llegamos así a la última parte de la extracción de datos de entrenamiento donde comprobaremos las formas de cada una de las partes en nuestra lista de datos aquí está los tamaños de los datos de entrenamiento son la pila de sentinel 1 contiene 8000 filas y 44 características la pila de sentinel 2 8000 filas y 60 características y la pila de sentinel 1 y sentinel 2 juntos contiene también 8000 filas y 104 características ya tenemos entonces listos los datos de entrenamiento y ahora extraeremos nuestro conjunto de datos de validación el proceso es el mismo así que no nos entretenemos en explicar de nuevo los detalles lo único que es diferente aquí es que estamos usando los puntos de validación es decir 200 puntos por clase en lugar de los puntos de entrenamiento pero por lo demás los pasos son idénticos a la extracción de los datos de entrenamiento así que vamos a ejecutarlos rápidamente aquí estamos y luego volveremos a dividir nuestro conjunto de datos exactamente igual que antes ahora tenemos una lista que se llama exvalid y agregamos los tres conjuntos de datos solo para sentinel 1 para sentinel 2 y para los dos juntos sentinel 1 y 2 así que lo ejecutamos nos salen los tamaños y ya hemos mencionado que tenemos 200 puntos por clase pero en realidad para algunas clases no había suficientes polígonos en los datos de validación que pudiéramos muestrear y por lo tanto para algunas clases tenemos menos puntos que para otras y con esto pasamos a la parte de la clasificación en sí nuestros datos de entrenamiento y validación están preparados y podemos pasar a la clasificación con el método Random Forest así que aquí incluimos alguna información sobre Random Forest que es más o menos lo que ya hemos mencionado en la presentación como ya como ya decíamos usaremos la biblioteca Scikit Learn para nuestro aprendizaje automático y siempre incluimos también los parámetros predeterminados y los detalles del comando esta es la lista de todos los parámetros predeterminados algunos de ellos ya los conocen de la parte de teoría pero solo usaremos el número de estimadores y el Out of Bag Score entonces en la siguiente celda entrenaremos el clasificador primero importamos el clasificador Random Forest de Scikit como queremos entrenar el clasificador usando tres conjuntos de datos diferentes creamos nuevamente una lista en la que se guardarán los modelos ya entrenados luego recorremos los tres conjuntos que tenemos y los encajamos en un modelo de Random Forest y luego lo guardamos en la lista así que en esta parte llamamos al Random Forest y le pedimos que cree 300 árboles y también establecemos el Out of Bag Score como verdadero de lo contrario no recopilaremos la Out of Bag Score después del entrenamiento también incluimos las características máximas del parámetro esto es solo porque estábamos probando el parámetro antes pero podemos ver que en realidad está configurado con el valor predeterminado auto que también está aquí arriba el siguiente paso una vez que creamos la instancia de Random Forest le ajustaremos a los valores entonces incorporamos a él uno de nuestros conjuntos de datos dependiendo de donde esté el bucle y luego incorporamos las etiquetas de clase entonces vamos a ejecutarlo y los resultados serán los modelos entrenados la precisión Out of Bag debajo de la celda para cada uno de los conjuntos de datos aquí está ahora podemos ver que la precisión Out of Bag de nuestra pila de Sentinel 1 durante el entrenamiento fue del 87,6% para la pila de Sentinel 2 es mayor 90,5 aproximadamente y es todavía más alta para la pila completa con Sentinel 1 y 2 puntos del 91,3 ahora bien esta es la precisión Out of Bag pero como mencionamos durante la presentación el modelo siempre necesita de una validación independiente porque las predicciones hechas para la precisión Out of Bag no provienen de todos los árboles sino más bien sólo de un subconjunto de los árboles así que este será el siguiente paso validaremos nuestro modelo utilizando un conjunto de datos de validación independiente que hemos preparado antes estos puntos de validación como mencionamos antes se muestrean se muestrearon de la misma manera que los polígonos usados para los datos de entrenamiento sólo aclarar que eran dos sets de polígonos distintos se muestrearon aleatoriamente para incluir un máximo de 200 puntos por clase dependiendo del tamaño de los polígonos que teníamos en esta primera línea estamos importando la clasificación report que es una función de Scikit Learn Metrics y la usaremos para construir nuestro informe así que creamos nuevamente tres etiquetas para cada una de nuestras pilas sólo para tener una distinción clara entre los distintos informes de clasificación y para todas nuestras pilas tomamos nuestros modelos ya entrenados los usamos para predecir las clases en nuestro conjunto de validación e imprimimos la etiqueta que tenemos ahí y el informe de clasificación para cada uno de ellos el informe de clasificación debe proporcionar Y Valid que contiene las clases reales tomadas en nuestros puntos de validación contiene también la predicción de clases que han proporcionado nuestros algoritmos entrenados finalmente también podemos proporcionar los nombres de las clases si no queremos usar solamente los números así que ejecutamos esta parte nos sale el resultado es un proceso muy corto y vemos aquí por ejemplo Sentinel 1 este es el informe de clasificación de Sentinel 1 y tenemos para cada clase la precisión la recuperación y la puntuación F-score para nosotros lo más importante por supuesto es el F-score o la precisión por clase y también la precisión general así como el número de puntos que tenemos para cada clase en nuestros datos de validación podemos ver que por ejemplo para el maíz de cultivo invernal teníamos muy pocos puntos porque teníamos muy pocos polígonos en nuestra área de estudio que realmente representaran ese cultivo para la vegetación leñosa tenemos una predicción muy alta 94% y para la clase máscaras que incluye masas de agua humedales y áreas urbanas para el cultivo de soja también y para otras clases tenemos distintos niveles de precisión para algunos es muy malo como para el maíz en 018 pero esto también puede deberse al hecho que acabamos de comentar tenemos muy pocos polígonos originales y si hay un polígono por ejemplo el que tenemos en nuestros datos de validación que está mal clasificado entonces por supuesto tendremos una precisión baja ahora esto no es una excusa siempre deberíamos tener nuestros datos de validación y de entrenamiento con un control de calidad muy alto pero recordemos también nuestro conjunto de datos de entrenamiento en realidad no son datos de campo reales que serían los más fiables los más precisos pero los que usamos ya están procesados y clasificados usando también Random Forest entonces cualquier error que estuviera en la clasificación original simplemente se nos propaga a nuestra clasificación lo cual puede causarnos una precisión relativamente baja para la pila de Sentinel A2 la precisión es muy similar un poco más baja aquí pero esto puede deberse al hecho de que tengamos menos imágenes y con el hecho de que estas imágenes pueden no representar adecuadamente los modelos cruciales del ciclo de crecimiento de los cultivos siendo este ciclo lo que nos permite diferenciar los cultivos entre sí y para la última pila la combinación de Sentinel A1 y A2 tenemos la mayor precisión todavía es bastante baja pero tenemos sí la mayor precisión con esta combinación de los dos sensores Sentinel A1 y A2 para mejorar la precisión podemos intentar cambiar o aumentar el número de árboles o cambiar algunos otros parámetros pero en este caso nuestra interpretación es que se debe al conjunto de datos de entrenamiento y validación habría que controlar mejor su calidad para producir mejores resultados bueno ahora tenemos nuestro modelo entrenado sabemos cuál es la precisión general del modelo y la precisión de las clases si estamos contentos lo podemos usar este modelo para clasificar el resto de la imagen pero primero necesitamos tomar la imagen completa y remodelarla en una matriz en dos dimensiones en la que cada banda será básicamente una sola línea de números esta reorganización de los datos es necesaria para la clasificación y no podemos evitarlo también es posible que debamos reducir el tamaño de nuestra área de estudio en este paso ya que este paso requiere mucha memoria y mucho tiempo es decir antes de empezar podemos disminuir el tamaño de nuestro conjunto de datos simplemente haciendo un subconjunto más pequeño aquí volvemos a leer nuestro conjunto de datos en una pila de matrices numpy este es un paso que hemos realizado ya antes pero para recordárselo lo leemos en la misma variable para que no consuma más memoria e imprimimos los detalles para ver cómo es el producto original luego usamos la función reshape as image que remodelará la pila de tal manera que primero tengamos el número de filas luego el número de columnas y luego el número de bandas y finalmente podemos usar los dos primeros filas y columnas para crear una matriz 2D como queremos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes clasificar nuestros datos utilizando los diferentes subconjuntos o sea sentinela 1 solo sentinela 2 solo y el último con los dos juntos tenemos que seleccionar los subconjuntos específicos que queremos usar para la clasificación entonces el primero es la pila de bandas sentinela 1 aquí nuevamente usamos la lista de bandas para encontrar el número de índice en el que comienzan nuestras bandas sentinela 1 ahora ya sabemos que esto está en 60 hemos hablado de eso al principio cuando estábamos visualizando los datos pero tengan en cuenta que si en snap ustedes cuando repitan el ejercicio disminuyen el número de imágenes que apilan y que usan como dato de partida entonces este número puede cambiar por lo tanto con este enfoque mirando el nombre de la banda podemos encontrar el índice donde comienzan los valores de la banda para esto utilizamos el sigma 0 porque es un patrón que está contenido en el nombre de las bandas y para sentinel 2 usamos el patrón B nuevamente luego creamos los tres subconjuntos de datos separados que se usarán en el modelo y se reforman en la matriz 2D ahora lo que sucede es que podemos introducir estos datos de partida en la clasificación primero ejecutamos la parte de arriba y ahora podemos comenzar con la clasificación de imágenes tenemos tres celdas aquí la clasificación de sentinel 1 la de sentinel 2 y la de la pila combinada con los dos sensores juntos y para cada pila cargamos perdón cargamos el modelo correspondiente luego usamos el modelo para predecir la clase que hemos creado y finalmente lo modificamos para crear una imagen ahora estas tres células tardan mucho en ejecutarse así que aquí lo hemos reducido cuando repitan este ejercicio en casa puede tardar unos 20 30 minutos por celda ahora los vamos a ejecutar todos y luego tenemos que esperar un poco como decimos esta grabación lo muestra más rápido de lo que es lo hemos acortado pero en un ordenador normal puede tardar unos 20 o 30 minutos en total y nos sale el resultado la clasificación de nuestras imágenes ha terminado ahora podemos visualizar nuestros resultados y comenzamos creando una figura en donde tendremos tres diagramas entonces para cada conjunto de datos tenemos un subdiagrama luego ponemos un título para cada uno y visualizamos el resultado de su clasificación con un mapa de colores que hemos creado al principio de este código adjuntamos una leyenda y lo visualizamos aquí nos sale tenemos ahora tres imágenes con las clasificaciones de hecho son muy similares las precisiones también son muy similares por lo que esperábamos que los resultados sean más o menos iguales por supuesto tenemos algunas diferencias en los valores por ejemplo entre la clasificación de Sentinel 1 y la de Sentinel 2 por la sencilla razón de que Sentinel 1 tiene una resolución subyacente de 20 por 22 metros aunque viene con píxeles de 10 por 10 metros igual que los datos de Sentinel 2 también debe tener en cuenta el efecto del moteado que está presente en todas las imágenes de radar y a pesar de que hemos aplicado un filtro para reducirlo todavía habrá algunos píxeles aleatorios residuales que luego son clasificados incorrectamente podemos ver que en comparación con Sentinel 1 la clasificación de Sentinel 2 parece un poco más limpia los polígonos son un poco más uniformes y homogéneos y cuando la clasificación usa datos de los dos Sentinel 1 y 2 entonces el resultado parece ser el mejor de todos tenemos también una leyenda ahora bien aquí las imágenes son pequeñas visualizaciones no podemos hacer mucho con ellas entonces las guardamos en formato Geotip guardaremos cada una de las clasificaciones como una banda en una nueva imagen para que Geotip tenga el mismo perfil o propiedades que nuestra imagen de partida original lo único que cambiamos es el tipo de datos por lo que ya no necesitamos el tipo de datos flotantes simplemente podemos usar un entero sin signo de 8 bits tampoco necesitamos ya 104 bandas tenemos 3 una para cada clasificación y abrimos este conjunto de datos con rasterio lo guardamos como RF Classification TIF lo abrimos para escribir en él para modificarlo y luego añadimos cada una de las bandas que tenemos los datos específicos que queremos como número entero sin signo y podemos ejecutar esta parte este es el resultado muy rápido tenemos nuestro conjunto de datos guardado y ahora hemos terminado con Random Forest y podemos pasar a Support Vector Machine de nuevo empezamos con un repaso sobre Support Vector Machine y de la función que usamos que es de nuevo de la biblioteca Scikit Learn también tenemos aquí los valores predeterminados en este caso usaremos solo los valores predeterminados pero por supuesto cuando ustedes lo repitan en casa pueden cambiar los valores por ejemplo del parámetro de regularización para ver cuánto cambiará su clasificación primero al igual que para Random Forest necesitamos entrenar el clasificador igual que antes usamos los tres conjuntos de partida o sea Sentinel 1 solo Sentinel 2 solo y luego la pila que los combina los dos y entrenaremos el modelo SVM para cada uno y lo agregamos a una lista de modelos vamos allá bien nuestro modelo está ahora entrenado y podemos ver aquí que no tenemos ninguna opción del out of bag score lamentablemente debido a que el concepto de SVM no lo permite pero podemos ejecutar la validación del modelo con nuestros datos de validación de la misma manera que lo hemos hecho para Random Forest no nos detenemos a explicar el código porque es básicamente lo mismo que antes solo que ahora estamos usando los modelos SVM entrenados en la celda anterior entonces lo ejecutamos aparece el resultado y podemos ver que cuando usamos solamente Sentinel 1 tenemos una precisión muy baja o muy alta según la clase y que la precisión general es del 60% más o menos para Sentinel 2 la precisión general es más alta del 70% y también tenemos una mayor precisión en algunas de las clases que son problemáticas solo con Sentinel 1 esto puede deberse a varios factores de los que hemos hablado antes respecto a Random Forest pero parece que SVM da mejores resultados a la hora de clasificar nuestro conjunto al menos en este caso ahora si miramos la precisión de la pila combinada tenemos un valor general que es incluso más alto que el de Sentinel 2 aunque las precisiones de clase varían más por ejemplo algunas clases tienen menor precisión con los datos combinados que cuando se usa solo Sentinel 2 y otras al contrario tienen mayor precisión que con los datos combinados que solo con Sentinel 2 bien si estamos contentos con nuestro modelo podemos hacer lo mismo que hicimos con Random Forest y esto es clasificar el resto de la imagen usaremos solo la pila de Sentinel 1 luego solo la pila de Sentinel 2 y luego las dos perdón la pila que los combina los dos como decíamos antes este paso toma mucho tiempo incluso más que con Random Forest puede tardar más o menos una hora cada una de estas celdas así que cuando lo hagan en casa no se alarmen solo hay que esperar las ejecutamos consecutivamente porque al menos así no necesitamos prestarle atención y bastará con esperar como decíamos en esta demo hemos grabado el proceso acelerado mostrando los resultados ya precalculados la clasificación de nuestra imagen para los tres subconjuntos ha terminado ya y ahora podemos visualizar los resultados repetimos que el código es el mismo que para Random Forest simplemente creamos tres subparcelas para cada una de las clasificaciones tres diagramas así que ejecutamos este paso y le hemos aplicado el mismo mapa de colores que habíamos creado anteriormente y que también hemos usado para los resultados de Random Forest aquí podemos ver un poco más la fragmentación debido al efecto moteado del SAR los valores están mucho más fragmentados que en Sentinel 2 o que en la clasificación que los combina los dos al final la clasificación combinada realmente es la que nos da el resultado más nítido la mayoría de los campos están clasificados bastante nítidamente cosa que para las clasificaciones de cultivo a esta escala siempre es importante y finalmente volveremos a guardar el resultado en formato TIFF que luego podremos visualizar en Snap o en QG así que ejecutamos también esta parte y podemos ver que ahora se ha agregado un nuevo archivo TIFF en nuestra carpeta la agrupación se ejecutará con el método no supervisado de K-Means antes de que podamos ejecutar el agrupamiento de K-Means primero debemos normalizar o más bien estandarizar nuestro conjunto de datos normalmente normalizar significa ajustar la escala de nuestros datos para llevar los valores al rango entre 0 y 1 se hace restando el valor mínimo a cada valor y luego dividiendo el resultado por el valor máximo menos el valor mínimo sin embargo en el aprendizaje automático se usa a menudo otro método llamado estandarización donde primero calculamos la media y la desviación estándar del conjunto de datos y luego restamos la media a cada valor y dividimos el resultado por la desviación estándar realizaremos esta etapa aquí usando como siempre una herramienta de la biblioteca Scikit que se llama Standard Scaler así que leemos nuestro conjunto de datos y luego para cada una de las bandas de nuestro conjunto de datos usaremos el Standard Scaler cuando se ajusta la escala se calculan los valores de desviación estándar y media y luego podemos usar la función de transformación para aplicar esto a todo el conjunto de datos y finalmente las agregamos para normalizarlos en una lista que llamamos Normalized y al final convertimos esta lista en una pila de conjuntos NumPy podemos tomar esta pila y modificarla de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente para los datos que usamos en Random Forest y en SVM y finalmente simplemente imprimiremos los detalles del resultado solo para comprobar que todo funcionó bien así que ejecutamos este fragmento del código y bien entonces nuestra matriz parece correcta y podemos introducirla en el algoritmo de agrupación el algoritmo de agrupación Cummins está disponible en la biblioteca Scikit Learn y usamos como número de agrupaciones 10 esto viene dado simplemente por el número de clases que tenemos más tres clases incluidas en la clase máscara que eran humedales masas de agua y áreas urbanas esto por supuesto tendrán patrones bastante diferentes en nuestro conjunto de datos y por lo tanto no tiene sentido incluirlos en el mismo clúster para la agrupación por lo que esto nos da al final 10 clústeres y podemos ejecutar el algoritmo usando los resultados de la etapa anterior ok la agrupación está lista y este paso normalmente toma unos 5 o 10 minutos lo hemos acelerado hemos terminado nuestro agrupamiento y ahora visualicemos nuestros resultados aquí simplemente crearemos dos gráficos y en uno de ellos veremos la composición de la imagen de sentinel 2 en color verdadero y en la otra el mapa del clúster así que vamos a verlo aquí está el resultado podemos ver que tenemos patrones muy claros en los campos y claramente tenemos varios tipos diferentes de cultivos o de superficies en esos campos también también tenemos un área forestal claramente diferenciada aquí o vegetación leñosa en azul y tenemos también masas de agua en rosa tenemos muchas otras áreas que corresponderían a los humedales y a otras clases en la clase enmascarada por ejemplo aquí tenemos nuestra zona urbana que muestra aproximadamente tres agrupaciones diferentes no entraremos más en detalles sobre cómo vincular este resultado a las clases reales pero como tenemos datos de entrenamiento podemos intentar ver qué puntos corresponden a qué clúster en la imagen y asignar clases en función de eso finalmente podemos exportar nuestros resultados a un archivo en formato geotiff como hemos hecho antes para random forest y para svm y ejecutamos este paso final y tenemos los tres resultados de clasificación o agrupamiento diferentes en nuestra carpeta y para poder visualizar los resultados en snap hemos incluido el archivo clasificación punto cpt es básicamente el mapa de colores utilizado para la visualización de las clasificaciones en el código es útil para transferir el mismo mapa de colores a snap donde usaríamos la pestaña de manipulación de colores dentro de snap la siguiente parte es la contribución de la doctora Laura Dingle Robertson del centro de agricultura y alimentación de Canadá así que de aquí en adelante pues básicamente hasta este punto se han clasificado los datos de observación de la tierra utilizando datos de campo entonces ahora estamos listos para crear el producto final y como pueden ver aquí este es el último paso de la metodología operativa del inventario de cultivos una vez completadas las clasificaciones el AAFC hace un proceso post procesamiento para perfeccionar los mapas temáticos comprobar la precisión de los mapas y después publicarlos el proceso consiste en combinar las clases agrícolas y no agrícolas filtrar el producto clasificado crear mosaicos por provincia completar una evaluación visual integrar las clases permanentes a la clasificación completar una evaluación de la precisión de la clasificación escribir los metadatos y publicar el mapa el primer paso consiste en combinar la clasificación de la cobertura terrestre con la clasificación de los cultivos son dos diferentes clasificaciones entonces se combinan para crear un producto final que contenga las clases de cultivos y la cobertura terrestre juntas en la AAFC clasifican la cobertura terrestre por separado de las clases agrícolas y al final las combinan y aquí pueden ver que la cobertura terrestre generalizada está a la izquierda hay una clase agrícola generalizada en esa cobertura terrestre que luego se fusiona con el cultivo en la clasificación del medio para entonces crear la clasificación final de la derecha el segundo paso consiste en filtrar el mapa AAFC utiliza una clasificación basada en píxeles donde pueden haber píxeles huérfanos entre comillas dentro de un campo clasificado así que lo que se hace es que se aplica un filtro de modo o un mode filter para reasignar esos píxeles huérfanos a una clase mayoritaria recuerden que deben de tener en cuenta el tamaño de sus campos cuando seleccionan el tamaño de la ventana de su filtro también deben de pensar en los casos en los que los píxeles huérfanos podrían tener sentido y no deberían de ser filtrados por ejemplo si hay cultivos intercalados árboles grandes en medio de los campos masas de agua cuerpos de agua dentro de los campos etc a veces esos píxeles tienen sentido aquí en la izquierda pueden ver una clasificación sin procesar antes de filtrado de modo y a la derecha la clasificación final filtrada y pueden ver que la clasificación filtrada es mucho menos ruidosa en los campos y no hay muchos píxeles huérfanos el tercer paso es crear un mosaico de todas las regiones dentro de una provincia y después crear un producto completo de todo el país al unir los mosaicos entre todas las provincias como se mencionó anteriormente la clasificación se hace por regiones para que el procesamiento sea más eficiente donde las áreas donde las regiones y las provincias se juntan en esas áreas hay que verificar los bordes para asegurarse que las clases sean consistentes entre los bordes y que no hayan errores a la izquierda pueden ver las pilas individuales de regiones dentro del mosaico de Quebec y a la derecha pueden ver el producto final del mosaico que se produjo el cuarto paso es aplicar una evaluación visual las operaciones del AAFC realizan una inspección visual y una revisión manual pero solo en el caso de errores importantes y dada la naturaleza operativa del inventario de cultivos anual es importante balancear la calidad del mapa y los recursos disponibles como por ejemplo el tiempo del analista el área dentro del polígono en la izquierda el área dentro del polígono rojo subestima la cantidad de campos agrícolas en comparación con el año anterior y este error se detectó mediante una inspección visual y fue corregido por el analista el quinto paso es integrar las clases permanentes y estas pueden incluir cosas que no cambian como carreteras invernaderos granjas de paneles solares o campos de golf por ejemplo la AAFC tiene estas áreas clasificadas como una capa general y entonces las pueden añadir al producto final de la clasificación la sexta etapa consiste en utilizar los datos de validación o el 30% de los datos de campo para así evaluar la precisión la evaluación de la precisión se realiza para clases específicas de cultivos y los resultados incluyen una matriz de confusión la precisión del usuario o en inglés son errores de omisión que serían el user's accuracy la precisión del productor o producer's accuracy que son errores de comisión y la precisión global del mapa y el coeficiente kappa una matriz de confusión compara los datos de referencia con datos de clasificación y contiene filas y columnas que representan el número de clases esta matriz proporciona información sobre los errores de omisión así que es la exclusión de píxeles en una clase y los errores de comisión los cuales son la inclusión errónea de píxeles en una clase diferentes publicaciones recomiendan que se alcance un 85% de precisión global y al menos un 70% de precisión del usuario y del productor para cada clase el inventario de cultivos anual se esfuerza por alcanzar un 85% de precisión global en general sus precisiones globales y las precisiones de los usuarios y de users y producers del usuario y del productor son mayores son mucho más altas que estas más del 90% o hasta más en la mayoría de las regiones entonces esto también depende del año de la disponibilidad de datos satelitales y de datos de campo otra medida de precisión es el coeficiente kappa que indica la precisión del mapa más allá de lo que se conseguiría con una asignación aleatoria de píxeles a una clase de cobertura terrestre a diferencia de la precisión global kappa incorpora los errores de comisión y de omisión y puede utilizarse para comparar las matrices de confusión y todos estos resultados se publican junto con el mapa temático el séptimo paso es la redacción de los metadatos el cual es publicado y este incluye una descripción general de toda la metodología utilizada para crear el mapa temático los metadatos incluyen las precisiones generales por provincia y las precisiones individuales de los cultivos pueden obtenerse si se solicitan además ya que Canadá es un país bilingüe se realiza una traducción de todos los mapas temáticos y de los metadatos en la tabla pueden ver que el resumen contiene toda la información sobre cómo se produjeron los datos e información complementaria sobre precisiones generales de las diferentes provincias y finalmente el último paso es la publicación del mapa temático en Open Canada se trata de un portal del gobierno de Canadá en el que cualquier persona puede entrar para obtener y descargar los datos geoespaciales del inventario anual de cultivos ahora les mostraré una breve demostración del portal open.canada.ca así que cuando van a este portal por medio del enlace que ven acá arriba llegarán a esta página principal y aquí debajo de esta ventana pueden iniciar su búsqueda y en nuestro caso nos gustaría ver el inventario anual de cultivos annual crop inventory y entonces aparecerán al iniciar esa búsqueda todos los registros del inventario anual de cultivos el inventario anual de cultivos de open canada aparece en dos formatos por año individual o bajo un paraguas general de inventario anual de cultivos así que vamos a hacer clic en esa opción y a continuación aparecerá una lista de lo que está disponible y en este caso tenemos archivos geotiff preempaquetados y hacemos clic en esa opción y en el enlace y entonces podemos aquí en el enlace URL y podemos descargar cualquiera de los archivos geotiff preempaquetados para cualquiera de las provincias para cualquiera de los años así que aquí en este ejemplo este es el inventario anual de 2020 para Alberta Canadá y nos indicará la última fecha que fue modificado estos productos están a menudo siendo revisados y mejorados a medida que se pueda incluyendo aplicando nuevos métodos nuevos filtros nuevos datos de entrenamiento y de validación y en general actualizando y mejorando los mapas a medida que nuevas técnicas surjan pero ahora están disponibles desde el 2009 hasta el 2020 en este portal para aquellos que tienen preguntas por favor escriban sus preguntas en la ventana de questions y las contestaremos en el orden que las estemos recibiendo las preguntas las estamos escribiendo en un o pasando a un documento de Google el cual vamos a compartir en pantalla y este documento lo estaremos poniendo en línea después que concluya esta capacitación y para aquellas personas que tengan preguntas adicionales a las que estaremos cubriendo hoy pueden comunicarse directamente con los instructores de la sesión de hoy por medio de los emails que ven aquí en esta diapositiva y con eso finalizamos esta sesión quisiera agradecer a Teresa a Georgia y a Laura por haber armado el material y a Amalia por la traducción y presentación y ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas y ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas así que ya hemos estado recopilando las preguntas que han estado entrando y tenemos a Amalia tenemos al equipo de 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 ruz a Teresa a Georgia y al equipo de de Canadá también en línea a Heather y a Laura así que comenzaremos pues con la primera pregunta y esta es para el el AFC cuando realizan su inventario el trabajo de campo y de gabinete en qué momento se realizan cómo se sincronizan esos trabajos para realizar el informe final entonces nos indican del equipo del AFC que dentro del trabajo que ellos hacen el trabajo de campo se lleva a cabo cuando los campos se pueden identificar desde las carreteras y eso generalmente desde fines de junio hasta mediados de agosto en la temporada de crecimiento el trabajo de oficina comienza en invierno antes de la temporada de crecimiento así que eso pues parte de eso es la adquisición de imágenes y planificación de la recopilación de datos de campo y eso dura casi un año en el otoño más o menos de septiembre a diciembre las imágenes adquiridas se procesan previamente y se combinan con los datos de campo en el proceso de clasificación ahora el proceso del filtrado el mosaico la evaluación de la precisión y la publicación se realizan a principios de invierno alrededor de enero febrero la segunda pregunta podría detallar qué etapas vegetativas se incluyen o qué se considera el periodo de cultivo entonces la respuesta es que han incluido todos excepto los tres meses de invierno junio agosto ok so a little bit of a clarification here in the response for question two we've included all except for three winter months and then you list june through august can you please clarify yes sorry so i meant basically june to august as a not listed so those are the winter months we did not include can you can you hear me yes yes i can hear it so the three winter months that you did not include yes so we are looking at argentina so the winter months ok yes ok yes sorry la aclaración aquí es que los tres meses de invierno que no incluyeron fue junio agosto en este caso porque es argentina en el hemisferio sur todos los cultivos del estudio se siembran o comienzan a germinar si se siembran antes de invierno comienzan a germinar en septiembre y se cosechan hasta junio así que por lo tanto la serie temporal abarca el ciclo completo desde la germinación hasta la cosecha thank you for that clarification la pregunta tres sabemos que el remuestreo afecta la calidad de la información original de la imagen podría explicar más sobre eso entonces sí efectivamente pero solo si se hace un down sampling así que estamos muestreando las bandas del shortwave infrared de 20 metros a 10 metros para igualar a las bandas para tener la misma resolución de las bandas visibles y el infrarrojo cercano por lo que no puede haber pérdida de información ya que el píxel original simplemente se divide en cuatro nuevos píxeles pregunta cuatro ¿es posible usar los comandos de snap dentro de un Jupyter Notebook? y la respuesta es que pueden usar snap y java api de pitón y se llama snappy entonces esto hace posible el uso de operadores de snap directamente en pitón y aquí hay un enlace de Arruss Copernicus de un tutorial sobre cómo utilizar el paquete de snappy en pitón aquí tienen el enlace pregunta cinco ¿es posible tener acceso al script presentado y hacer el ejercicio en zonas específicas en sus zonas de intereses? entonces la respuesta es que deben enviar un email a la dirección que ven en pantalla eotraining arroba cerco punto com para solicitar el script que se utilizó en esta capacitación pregunta seis en el preprocesamiento de los datos ópticos de Sentinel-2 ¿cómo se abordó el tema de las posibles nubes en cada imagen? y la respuesta es que en este ejercicio sólo seleccionaron imágenes completamente sin nubes si desean incluir imágenes con nubosidad parcial entonces tienen que crear una máscara de las nubes en las imágenes de entrada Random Forest no puede manejar valores de datos por lo tanto Random Forest no maneja valores donde no hay datos así que por lo tanto es posible que debe reemplazarlos con por ejemplo el valor medio de la columna o un valor de un píxel cercano aunque ambos métodos pueden introducir errores en la clasificación podría utilizar pregunta 7 podría utilizar como dato de campo aquellos puntos que pueda obtener desde una imagen georreferenciada y yo creo que esta pregunta necesita un poco algo de aclaración si por favor pueden explicar qué imagen georreferenciada tienen en mente pregunta 8 el hecho de que el resultado de una clase tenga poca precisión puede ser que el entrenamiento tenga poca representatividad definitivamente y este es el caso más probable en este ejercicio la zona de estudio se seleccionó para incluir todas las clases pero algunas clases solo están representadas por muy pocos polígonos en los datos de entrenamiento y aún menos en los datos de validación pregunta 9 ya hemos dicho que el número de muestras es importante y determinante pero ¿hay un número máximo de clases aconsejable por modelo? en general un número excesivo de clases dará malos resultados así que no hay un número correcto pero siempre es mejor clasificar regiones más pequeñas con un número menor de clases que una región muy grande donde hay un mayor número de clases pregunta 10 ¿cuál es el mejor método? perdón antes de seguir a la pregunta 10 yo quería añadir en mi experiencia esto es a la pregunta 9 a la respuesta 9 que en mi experiencia lo que ayuda es hacer un histograma de las diferentes clases para ver cómo se solapan las diferentes clases y si tal vez algunas son muy similares y se solapan o eso le da una buena referencia una buena idea de cuál es la separación de las clases así que eso siempre es un buen ejercicio hacer ese tipo de gráficas de histogramas de cada clase pregunta 10 ¿cuál es el mejor método para filtrar la clasificación obtenida y que no queden muchos moteados principalmente para evitar la presencia de clases dentro de otras clases en campos agrícolas la respuesta en el caso del AFC en el inventario anual de cultivos hicieron varias pruebas para encontrar el mejor filtro o sea el tamaño más propicio para la clasificación entonces en el caso de ellos el mejor resultado fue aplicar varias iteraciones de un filtro híbrido sobre la zona agrícola y otra cosa es que no filtraron las clases no agrícolas pregunta 11 de acuerdo con varios artículos como el de Pontius y millones no es conveniente usar capa y es mejor usar otras estadísticas referidas al área que opinan al respecto la respuesta es que ese artículo que la muerta capa fue publicado por primera vez en el 2011 el coeficiente de capa sigue siendo utilizado como una de las varias estadísticas de precisión de precisión en las clasificaciones que se producen dentro de clasificaciones utilizando datos de teledetección y dentro de la literatura de teledetección y agricultura dice dice que no pueden comentar sobre el artículo o no tienen nada que comentar sobre el artículo pero como mencionaron ellos continúan trabajando y actualizando y mejorando los métodos y también como reportan los resultados del inventario anual de cultivos y esto incluye la precisión las estadísticas de precisión y que estas estadísticas sean reportadas en una forma que sea útil y que puedan ser interpretadas fácilmente la pregunta 12 qué parámetros podemos utilizar para seleccionar las mejores bandas o descriptores para clasificar en random forest o para indicar cuáles bandas tienen mayor peso en la regla de decisión la respuesta es que en pitón pueden imprimir la importancia de cada característica después del primer entrenamiento de modelo entonces con esta información pueden entonces descartar las bandas con la que tienen menos importancia dentro de la clasificación o menos peso dentro de la clasificación pero en mi experiencia utilizando random forest para añadir a la respuesta es que esto es random forest le da un indicador general de las bandas que tienen mayor peso en la clasificación general pero no da un indicador de las bandas que realmente tienen un mayor peso para clasificar cada una de las clases la pregunta 13 ¿cómo se puede tomar muestras de entrenamiento de cobertura terrestre en una imagen multiespectral de Sentinel 2 y etiquetear estas muestras para realizar el entrenamiento basado en un modelo de Machine Learning las muestras de entrenamiento se consideran pequeñas imágenes basadas en las clases de cobertura terrestre ok entonces vamos a hacer una traducción simultánea con esta so I'm going to read the question and if you can answer it in English and I'll do a simultaneous translation so how do you take training samples land cover training samples in a multispectral image like Sentinel 2 and label these samples to do a training based on machine learning the training samples are considered small images based on land cover classes so basically how do you take training samples directly on the images themselves or training polygons and label them right so you can use for example well in Snap you can do this or in QGIS and you can simply draw the polygons that you wish to that you that you know the class for and you can then assign the class to these polygons and use them as your training data if I understand the question correctly so for example in Snap you can simply draw your training data on the image stack that you wish to classify and assign them a specific class to each of the polygons that you are drawing yes I believe that does answer the question we indicate that in Snap or in QGIS they can do they can do polygons in the image where they know they know they know the plant in situ so they can give us the polygons and assign a class and then those polygons can use in the training okay so I think that's it that's the last question that's the last question that's the last okay con eso entonces terminamos esta sesión quisiera agradecer a a los presentadores de esta sesión a los que armaron el material a a a a a a a a al equipo de canadá a a a y también al resto del equipo que ha estado ayudando a contestar las preguntas tanto de parte de la esa como de parte del equipo de canadá de heather mcner leandro campbell terry fisset y el equipo de rcet que hace estos entrenamientos una realidad proff levens jonathan o'brien solwin hudson o'doy a los instructores sean mccartney amita meta de a los instructores de rcet y antes de finalizar quisiera pues abrirle el compás a los presentadores de hoy si quieren dar unas palabras de cierre teresa would you like to say any closing words um well just thank you to everyone for attending i hope you enjoyed the session and i hope it was useful and we were very happy to be able to provide it from our side thank you very much tereza pues se despide de todos y espera que la información que fue presentado sea de utilidad para ustedes laura any words from you any closing remarks eric it's heather laura had to go in and pick up her son um yeah just to say uh thanks to everybody who attended and if there are any questions on how agriculture can is delivering their operational mapping or dispense can contact any of the afc team to answer those questions thank you very much la doctora mcner nos indica que bueno que agradecida a todos los participantes y les recuerda que si tienen alguna pregunta sobre el material que presentaron sobre la guía operativa para el mapeo de cultivos que no duden en contactar a alguien del equipo entonces antes de cerrar quisiera darle un agradecimiento especial a amalia por todo el trabajo en la traducción y presentación al español y también a david barbato de arcef por la traducción del material de canadá al español así que con eso cierro esta sesión gracias a todos los participantes por el interés y las preguntas y recuerden que hay una sesión más que será sobre la extracción de variables biofísicas y esta será a la misma hora el próximo martes así que hasta entonces deseándoles a todos una buena tarde hasta luego chau